No vais a lastimar, porque si no el Tuca nos va a correr a todos. Vamos, vamos. Llegados, hierros. Miren los paquetes grandes. Miren los paquetes grandes. Los paquetes grandes. Es un paquetes grandes. Es un paquete grande. Miren los paquetes grandes. ¡Otro arriba! ¡Ánimo, ánimo! ¿Esto por qué no lo pueden ver? Es que esa la va pasando un poco a poco porque no caben donde se... Esto se ha robado, pero... ¡No importa, no importa! ¡No importa, no importa! ¡Ahí no lo estamos! ¡Sharley Brown! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa!